Este fin de semana son 3 grados centígrados las condiciones actuales con cielos despejados que se encontrarán predominando en el transcurso del día de hoy. Sensación térmica también en igualdad de condiciones con 3 grados centígrados. A las 3 de la tarde alcanzaremos 24 grados, un ambiente templado, pero también continuará el ingreso de vientos entre 5 y 15 kilómetros por hora oscilando esta mañana. Ingreso de vientos gélidos también favoreciendo que las sensaciones térmicas estén un poco cambiantes con temperaturas mínimas para los próximos días. Martes, miércoles y jueves entre los 3 y 5 grados centígrados con nubosidades parciales, también nuevamente predominando y temperaturas máximas que oscilarán entre los 24 y 23 grados para el día martes, miércoles y jueves. Una visibilidad que se mantiene en 16 kilómetros, elevado el porcentaje de humedad del 81% y las nubosidades tan solo del 16%, con una probabilidad de precipitaciones que continúa siendo nula en Aguascalientes Capital y municipios hasta el momento. Fuerza de los vientos esta mañana en 5 kilómetros por hora, como se lo adelantaba, llegarán a oscilar entre 5 y 15 kilómetros, presión atmosférica de 1021 milibares. Además de que ya nos encontramos en el día 353 del año, donde tuvimos un amanecer que se dio a las 7 con 24 minutos, una apuesta que se dará a las 18 con 12 y nos esperará luna menguante para esta noche. En total tendremos una duración del sol de tan solo 10 horas con 48 minutos. Y cerramos la primera intervención del pronóstico del tiempo con nuestra imagen de satélite. El frente frío número 17 ya de la temporada continúa desplazándose. Este sistema frontal está afectando al sur y sureste de la República Mexicana. Además hay canales de baja presión en el interior de la República, que justamente favorecerán las inestabilidades. Se encuentra con ingreso de humedad, favoreciendo también las nubosidades y la probabilidad de precipitaciones. Además hay una corriente en chorro, una corriente polar y una vaguada polar por el norte y noreste de la República Mexicana, que también favorecerá las inestabilidades, así como el descenso en las temperaturas y el ingreso de vientos. Y bueno, ya lo sabe, para esta semana también se pronostra.